En la reciente gala previa a los Latin Grammy 2023, Cristiano Dal y Casu no solo deslumbraron en la alfombra roja dedicada a Laura Pausini, sino que también capturaron la atención con un gesto encantador que generó revuelo en las redes sociales. Antes y durante su llegada al evento, Cristiano Dal se agachó delicadamente en repetidas ocasiones para acomodar el vestido de Casu, su pareja y la madre de su hija Inti. Este gesto que muchos consideraron noble y romántico no pasó desapercibido, generando tanto admiración como opiniones divididas. Vengo aquí por la acomodada de vestido, todo un caballero. Ese es un verdadero hombre. Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la necesidad o no de dicho gesto, pero Nodal respondió a las críticas compartiendo fotos previas al evento. En estas imágenes se reveló que el cantante había tenido el mismo gesto de caballerosidad en varias ocasiones, demostrando que su intención era asegurarse de que Casu luciera impecable desde su llegada al lugar. Las fotos mostraron a Nodal ajustando el vestido de Casu, mientras ambos descendían de la camioneta, evidenciando su constante atención y cuidado hacia su pareja. Para muchos, estas imágenes fueron prueba de que el cantante estaba comprometido desde el principio en asegurar que Casu luciera perfecta durante la velada, teniendo en cuenta que este tipo de prenda suele enrollarse en ciertas partes de nuestro cuerpo. Después de la gala, la pareja regresó a su hotel para disfrutar de un íntimo after party junto a su pequeña Inky, quien tiene solo unos meses de vida. Casu compartió tiernas imágenes de este momento en sus historias, revelando el lado más familiar y amoroso de la pareja después de una noche llena de glamour y música en los Latin Grammy 2023. Espérate el siguiente video, aquí te dejamos el triste final de Alexio la Bruja. El cantante reveló lo difícil que fue enfrentar la enfermedad que le arrebató la vida en medio de la soledad, pues hasta quienes consideraba a su familia lo abandonaron. Aquí te brindamos todos los detalles. ¡Gracias!